Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas frágiles bateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es paz en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color restadas sin parar días al calendario solo tú me podías curar el mono de escenario El mundo es como es y no puedo cambiartelo pero siempre te seguiré para darte una mano Yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada y el timbre de tu voz y el timbre de tu voz hoy que te tengo pido al cielo que me deje verte llegar lejos mucho más que yo mucho más que yo yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba la miseria y la miseria Gracias por ver el video